Una de las voces más experimentadas del fútbol argentino Fue entrenador, fue director deportivo, es periodista Trabajó en AFA, en distintos clubes del país Muchas gracias por visitarnos Humberto No, el gusto es mío y eso de periodista no ¿Cómo te gustaría que te dijera? No, analista, panelista, me encanta cuando me invitan Aprendo, voy, me río, son una o dos horas totalmente diferentes en la rutina que tenés Y la paso muy bien, por eso los periodistas hay que estudiar, hay que recibirse Y yo no estudié, ni lógicamente no Los otros sí, los otros sí, pero en esa no No puedo empezar Digo que sí, van a decir, mirá lo que digo Sí, pero ¿cuántos periodistas hay trabajando que no se recibieron? Dicen que la práctica es el periodismo No, 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 vos tenés que tener el diploma Si no, sería fácil para cualquiera Claro, si no, ¿para qué están las facultades de periodismo? Claro, cierren todo y listo Agarro un grabador O me hago una audición partidaria y voy Cobro unas pautas, unos avisitos y ahí pum No, no es así No porque sería una falta de respeto Más a la persona que está estudiando Y te digo una cosa No me desagrada el tema de que gente, exjugadores o técnicos participen Pero la prioridad la tiene que tener el que estudió Y también que se hagan llamar periodistas Si después el que estudió no rinde Bueno, chao Pero una oportunidad hay que dársela No puedo empezar con otra pregunta Que no sea preguntándote cómo te trata Mendoza Cómo te recibe la provincia de acá y que la visitas Tengo mis hijas Ven acá Tengo amigos Un poco que cuando vengo no hago nada Haciendo el programa el lunes Que también me divierte mucho Y realmente es un éxito Increíblemente Después Mi vida es Atípica A lo de Buenos Aires O a otro lugar que estoy O que esté Entonces Bueno, acá La prioridad es Cosas que no he hecho nunca Como ir a buscar a mis hijas al colegio Tenés mucho tiempo Y por eso estoy Un poco Yo digo que el culpable un poco soy yo Porque venís a 100 kilómetros Por hora Y bajás a 40 Entonces Si en otro lugar Te dan un café rápido Y acá se demoran un segundo Ya te inquietas No, el problema soy yo Que me tengo que acomodar A donde esté Y es Notable La diferencia De De estar Vivir en Buenos Aires A vivir No solo en Mendoza Sino en otras Provincias O ciudades Que me tocó vivir Que El ritmo es totalmente distinto Como por ejemplo Lo que más se asemeja A Buenos Aires Córdoba Ahí Un poquito No nos decimos Tan Después Bueno Santiago del Estero De una y media Seis de la tarde Ni los Abriones Por eso La famosa Siesta de Santiago En Mar del Plata Igual En invierno Nada Pero tiene un ritmo Interesante Bueno Después Acá Estaría En un Tercer Cuarto lugar Ha cambiado mucho Recuerdo que se dormía Así En Mendoza Ahora Ahora se duerme Pero un poco menos Y si hay que dormir Escuchame Si dormís Están listos Tenés que Aparte No No podés cerrar Tu comercio Tenés que estar Porque Porque Mendoza Es una Capital O en realidad Provincia Que vive del turismo Sí Entonces El turismo No 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 Y eso Cambió Cambió Mucho Entonces Hay que estar Hay que estar Porque la gente Que viene a disfrutar Va a la bodega Viene de la bodega Quiere tomar un café Quiere caminar Pum 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 O comprar algo O comprar algo Y hay que estar abierto Por eso se ha perdido Lo que era en una época Que paraban Para comer Siesta Y arrancaban la actividad Ahora no En el único lugar Que Que todavía Un poco Se duerme Es en Santiago Pero No podés caminar No podés caminar Hay días Que Que no se puede Ni No da basto nada El aire acondicionado Nada Así que bueno Me trata bien Por ahora Mendoza Bueno Como dijimos Va cambiando Va pasando el tiempo Pero algo que va a permanecer Para siempre Es el Apellido grondona En la historia de AFA ¿Qué peso? ¿Cuán importante Considerás Que es el apellido grondona En toda la historia de AFA? Eh 36 años 35 años Tuvo mi padre Eh Es mucho Y Si no moría Continuaba Pero Fue Un Cambio Es que no fue cambio Porque Fue arrancar Después de Independiente Y Y acomodar A la Argentina Gracias al éxito Del 78 Acomodarla Mucho mejor Después siguieron Los éxitos Y Profesionalizar La selección Los predios Quedó pendiente Lo de la violencia Que no No se puede No se puede Es inevitable No se puede arreglar más Es imposible Pero No fue cambio Porque Fue Muchísimos cambios En el periodo Que él estuvo Y Estuvo bien Lo que pasa es que Como toda actividad Era una persona Que Era 20 por 24 Afunda un club En la esquina De casa Cuando muere Mi abuelo Él tenía 24 años Y arrancó 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 Y Le fue muy bien En el Arsenal Le fue muy bien Independiente Siempre Con Con gestión Y resultados Y Bueno Y ahí llegó Y Yo te diría Que llegó A lo más alto Que Que puede llegar Un dirigente De fútbol ¿No? Porque Realmente El FIFA Era Hizo hablar A toda la FIFA En español Y eso No es poco Así que Bueno Nosotros Tratamos De De Seguir El mismo Camino Ahí quiero ir ¿Cuál Consideras Que fue La mejor Enseñanza Que te dejó? Mi padre Tenía Un Una Lapicera En la que decía No fallar No mentir Este Después De Tener paz Paciencia Pelotas Para resolver Para tomar Decisiones Y Estamos viviendo Una época Que uno La ve más o menos De adentro Pero de afuera Y está A mi criterio Está todo Muy confuso Está todo Muy ¿A qué te refieres? Ha cambiado Ha cambiado No Un montón De cosas La gente Que ha llegado Nueva Al fútbol Representantes Empresarios Gerenciadores Y Y eso no lo Es como que mucha gente Cada día vive más Periodistas Que se reciben Y hacen la parte deportiva El fútbol Le da de comer A muchísima gente Algunas Correctamente Y otras Que Que se van Banquinan O derrapan Y Y eso hace Que Que se vuelva Un poco Tóxico O casi Todo Y después Hay muy buena gente Claro Hay muy buena gente Pero Así es Yo Se desacredita A cualquiera Hoy Hoy sos bueno Mañana sos malo Hay muchos intereses En la opinión En el relato Si vos me das Una nota Sos buena persona Si no me la das Sos mala Yo lo hablo Porque lo veo Porque me toca participar Estás adentro del ambiente Estoy ahí Paro la oreja Escucho Me doy cuenta Claro Si, si, si Che ¿Por qué aquel habla también? ¿Por qué no le doy una nota? ¿Y por qué el otro habla bien? ¿Y por qué le doy una nota? Es todo así Y después Bueno Está siempre La El tema es que Te voy a repetir Para no ser reiterativo Del fútbol Vive mucha gente Vive Vivió Vive Y vivirá Porque cada día son más Y con respecto A lo que hizo Tu padre en AFA Y demás Tantos años Que vos recién comentabas Vos Desde tu lugar ¿Te gustaría en algún momento Ocupar el lugar Que ocupó tu padre? No, ni loco No No tengo paciencia Y te digo una cosa Eso me traiciona Porque cuando me preguntan Digo No, dirigente No voy a ser nunca Y cuando estoy en Arsenal Le digo a mi hermano Poneme de bici Que quiero ir a la AFA Ahí Y después le digo No, no puedo No, no podría Porque eso es muy Calendón Hay mucha paciencia Muchísimas Muchos conflictos Interesos La verdad Dirigente Eran los de antes Los de ahora Son nuevos Algunos que tienen plata Quieren trascender La mujer le dice No te conoce nadie Yo soy millonario O sea Se meten en una lista Son presidentes Y Y Está más feliz La mujer O las hijas O los hijos Que el hombre Que lo insultan Cuando pierde Este No No Y tengo que mantenerme Porque si no Traiciono lo que digo Que digo que no Y Y después aparezco ahí Pero No, no Yo no Mi hermano Yo no ¿Y cuánto duró Ese periodo Que le dijiste a tu hermano Che Poneme de bici Y después te diste cuenta No, porque No Mi hermano Directamente Me dice que no No Y hay razón A ver Yo Mira El twitter mío Lo manejan dos productores De DirecTV Que tuve cuando Trabajaba ahí Muy buenos chicos Y te digo realmente Le Escribo Y subí Y él Ellos como me conocen Me dicen ¿Te parece? Y ahí Viste Cuento hasta 10 20 30 Y ahí digo No, no Ponga Me va a tener problemas Y no lo pone Cuando tengo a alguien Que me frena O que me advierte Por algo es Por algo es Ahora Cuando no tengo a nadie Que me advierte Aparece cualquier cosa Y después empiezan Porque No podés explicar Lo que quisiste decir Y te lo sacan De contexto Con texto Entonces Pues si no Pero yo no quise decir esto Pero te ponen Lo que es noticia Y una frase Humberto Grondona Puede ser noticia En cualquier lado Sí Es increíble Pero yo no lo digo Con mala intención Porque explico Porque me da Hay cosas que me dan bronca Pero también los entiendo El no tener la libertad De poder decir las cosas Entonces Cuando estamos En el programa Yo digo Díganme la verdad ¿Qué hay que hacer? Hay que decir verde Decimos verde Y yo acompaño Pero no me hagan decir Amarillo Cuando es verde Claro Yo los quiero acompañar A ustedes Al estar al cementerio No entro Pero claro Y sí Porque nos queda bien ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo Estás hablando De un conocido mío Mal Y yo estoy ahí Sentado Y lo tengo que defender Y sí Si no después me dice Escucha una cosa ¿Me permitís? Y bueno Entonces Eso es lo que me inquieta Y a veces Me hace que Digo ¿Qué tengo que venir hoy? Cuando Sabes Que vienen palos Para Para gente conocida Que no querés Escuchar Que la castigue Y a mí me ha tocado Siempre ir Después de un lío A un programa Ya invitado De hace una semana Y digo Pero será posible Justo te toca Y empiezan los misiles Para todos lados Y yo ahí Y Si defendés Porque defendés Es muy complicado A veces digo ¿Qué estoy haciendo acá? Claro Pero bueno Yo tengo la libertad De O me aceptás como soy O directamente No me invites Claro Exactamente Pero me cuidan bastante La verdad que me cuidan bastante Uno de los hechos Que marcó la gestión De tu padre Julio Fue el recordado partido En donde abrocharon a Messi Para que no se fuera a España ¿Qué tanta importancia O cuánta influencia Tuvo Julio En ese partido En esa organización? ¿Vos estabas en el lado? No Urgente Se armó ese partido Cuando se entera de todo A través de De un Empleado jerárquico De AFA Fue El comentario Ahí Y Enseguida Antes era un partido Ahora creo que son tres Sí son tres No Enseguida se hizo un partido Y Y por suerte Messi pasó a jugar para Argentina Igual Así fue Eso es gestión Eso es gestión Eso es gestión Estar atento Porque Si no Hoy estaría jugando para España Y sí Exactamente Es la triste realidad La realidad Linda Que está jugando para Para nosotros Pero Hubiese jugado para España Por eso te digo que En todos los órdenes De la vida Hay que vivir gestionando Sanamente Pero La gestión es fundamental Hay muchas Hay mucha gente Que no Que no tiene gestión Pero bueno Duran poco Hablando un poco de gestión ¿Qué le parece Este tema De los De los 28 equipos Mucha gente está en contra Que quieren volver a 20 Que los descensos Que si los sacamos Que si los ponemos Todo el tiempo Es una discusión ¿Qué opinión tiene al respecto? A mí mientras Favorezca al Senado Me encanta todo lo que haga Que sería hipócrita De decir No Pero Si sacan todo Deportivamente No tiene mal equipo Hay equipos peores O sea que Hay que ganar El triunfo Con Colón fue importante Ahora arranca con Instituto Hay que ganar Y Los que están peleando Ahí no tienen buenos equipos Y Una racha negativa La puede tener cualquiera Así que yo estoy esperanzado En En que todos los que estén ahí Peleando Pierdan Todos los partidos Lo deseo de Siempre que pido Tres deseos Pido que pierdan Los que están ahí Pero que ganen Que ganemos nosotros Porque si pierden Y no ganás No No alcanzás Pero desgraciadamente Por la tristeza del otro No Yo siempre digo Entre morir vos Y morir yo Morir vos Claro Es la realidad Sí Entre ahí Hay Este Hay dos Que uno se tiene que salvar No te enojés Pero yo me salvo No te salves vos Porque la otra persona Va a pensar igual Yo me quiero salvar Y como Para usted ¿Qué significó Dirigir Arsenal? Hubo un peligro Porque lo dirigí dos veces En dos situaciones De descenso Y nos salvamos las dos Y quería volver a dirigir Pero No se dio No se dio Pero siempre Creo que es en el único club Que arriesgaría Dirigiendo Ahí sí En otro no En otro club No arriesgaría No iría Para pelear el descenso No La verdad No Pero en el nacional Sí En mi casa Crecí Fue Pasé todas Desde Los cuatro o cinco meses Que nací Y ya estaba Ahí Y Y vos no No te podés negar Esté donde estés En otro sí En otro He dicho que no Porque no No la veía clara ¿Hace poquito Te han llamado A algún club O hace mucho No recibió una propuesta No Me habían hablado De lejos Pero no Después me arrepentí No No quiero irme No quiero irme lejos Ya estuve diez años Afuera Claro Es mucho No vi crecer A mis hijas Bueno ahora Las de acá sí Este Nada El otro día Estaba pensando Si había sido Bueno o no Lo que hice Si valió la pena Irme Diez años afuera Y valió la pena Vale En Lo que aprendí En el conocimiento En amistades Económico Económico He tenido contratos Muy buenos Pero no sé Si vale la pena Ahora Irme No 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 lo veo Ya está Ya está Quiero estar cerca De De mis dos hijas Más grandes Y de las dos Más chiquitas Que se yo Sea cualquier Categoría Pero estar cerca Tampoco mido eso Quiero estar cómodo Y cerca De De mi familia Quizá dentro de un mes Me voy a huevita Pero Hoy Es lo que pienso así Lo pensé Y lo sigo pensando Pasa que la necesidad De trabajar Claro Económico La necesidad de trabajar Tampoco No te podés quedar Este Sentado Tomando café Todos los días Claro No No Creo que no El ser humano Que está inactivo No es bueno Bien No es bueno Otra de las gestiones De 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 AFA También fue Recientemente El cambio de nombre Del predio Ezeiza A Lionel Messi ¿Cómo te cayó eso? Y en el momento Mal Pero Porque fue todo Muy rápido Pero Después No llevaba el nombre De cualquiera No lo cambiaron Por el nombre De cualquiera Lo cambiaron Por Un ser humano Extraordinario El mejor jugador ¿El mejor jugador De la historia? Y de la Argentina Están ahí Con Diego Cabeza a cabeza Están ahí Sería injusto Decir a uno Otro A mí me sorprende Porque Muchos Cuando vivía Diego Decían que Diego Era el mejor Diego Murió Y ahora pasa A ser Messi El mejor Y eso No está bien Pero bueno Pero me molestó Sí Me sorprendió Pero bueno Ya está Que voy a andar Preocupándome La rueda Da vueltas Hoy estamos Arriba Mañana Podemos estar Abajo En algún momento Todo puede cambiar Esperar O hay que esperar Hay un Creo que los chinos Decían Hay que saber Esperar Ayunar Y pensar Son tres cosas Claves Pensar Ayunar Y esperar Y yo espero Siempre Espero Así que bueno Seguiré esperando Viendo Que pase Y con respecto A Diego Y a Leo ¿Qué diferencias O qué Qué comparaciones Puede hacer Entre un juego Y el otro? Son tan parecidos Los dos La verdad En diferentes épocas En su época Diego fue Fantástico Y aún Cuando Siguen pasando Imágenes De él Más todavía Y Lo de Messi Es increíble Donde va Es Atracción Furor Es Pasión Es increíble Vaya la liga Que vaya Tiene un Carisma Que Que está A la altura De Diego Ahí Cabeza a cabeza La verdad Con mucho más Trayectoria De Messi Porque Messi lleva jugando Como 20 años Y Diego no tuvo Tanta continuidad Si entras a sumar Los años Que Él jugó Son Pocos Y Messi viene No para No para Logra objetivos Logra récord Y Es admirable Y ¿Lo seguís Ahora en la MLS? No No sé Cómo es El otro día Mi hija Dice Estoy viendo El partido ¿Cómo hiciste? No Tres meses gratis Son complicadas Las App Y todo eso Aparte No me gusta Que Pones un canal Y te lo relatan Sin imagen Entonces O en inglés No Por eso te digo No Directamente No lo estoy viendo No tengo la oportunidad De De verlo Me encantaría Poder ver un partido Pero no La verdad que no No lo veo Y Hablando ya de Messi Y lo que es la selección argentina ¿Qué análisis haces Del ciclo de Leonel Escaloni? ¿Cuál Consideras que fueron Sus principales virtudes? Y Cuando un técnico gana Es porque acierta Yo no he visto un técnico Que Que ganar Y no acierta nunca Él Tuvo Un buen manejo La forma de llegar Lo hemos dicho No fue la ideal Era tercer ayudante Tapia se la jugó Muy bien Y después Bueno Un ser que Se hizo querer Y cuando Los jugadores Te quieren Te empujan Te empujan Te llevan Te llevan Como cuando no te quieren Te empujan Para afuera Claro Cuando te quieren Te empujan Para adentro Y la nobreza olírica Gran cuerpo técnico Bueno Buenos chicos Y la pucha Bicampeón Es más Campeón de América Campeón del mundo Sin palabras Lo que la gente Tiene que entender Que es muy difícil Salir campeón Es muy Difícil Porque sale uno solo Sí Y A veces Trabajá toda una vida Para salir campeón Y no salir nunca Y hay gente Que quizás Trabaja poco Y sale En este caso En este caso Se preparó Y Le fue muy bien No La verdad Hay que sacarse el sombrero Y hubo mucha polémica Con respecto a su llegada Porque era un Un técnico Técnico novato Hay que tener Muchas agallas Para jugársela Por Leónel Gran acierto Del presidente Lafa Los presidentes Están para tomar Decisiones Si salía mal Hoy no había nadie Salió bien Están todos Pero esto Por eso cuando Se habla del resultado El resultado es todo No De cualquier manera Pero yo a veces veo Y escucho Que cuando tenés la sopa al cuello El que pregonó No El resultado Hay que jugar No Dice Porque tenemos que ganar como sea Y yo no raja Y bueno Entonces Sé sincero Decir No es Ganar como sea Sí Pero Ganar Jugando bien A la larga ganás Más que las veces Que perdés Pero Yo conozco Muchos violinistas Que Que a la hora Que lo están por rajar Dicen Hay que ganar como sea Y no No hay que ganar como sea Ese es el error Hay que ganar Jugando De la mejor manera posible Usted es partidario de ganar Con una forma clara de juego Digamos Pero toda la vida Es que si vos Ganás Jugando A mí me pasaba con Arsena Arranco Cuatro partidos perdimos Pero yo veía que el equipo Estaba muy bien Y Me convencí a decir Que nos íbamos a salvar Veía que había Esas cuotas de suerte No la teníamos Pero el equipo Llegaba al arco Creaba situaciones Jugaba bien Bien es dársela Al compañero Viste Uno se la daba al otro El otro al otro Y yo pucha Cuatro pases seguidos Es un éxito Y nos salvamos Una fecha antes Entonces Ganar como sea Es que tenés suerte 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 Y en el partido Que tenés que ganar Perdés Porque viniste ganando Como sea Y quedás marcado Y quedás marcado Y ahí está mal Porque si vos Hacés las cosas bien A la larga Lográs el objetivo Siempre El doctor Milardo decía Con todo lo que trabajamos Con todo lo que luchamos Nos toca un rival Que no hace nada Y porque en el torneo Lo ganamos por un punto Entonces Su maestro Le decía ¿Quién salió campeón? Nosotros Y un punto Es un punto Hay gente que tiene Que trabajar mucho más Y logra el objetivo Con una poca diferencia Del otro que no labura Pero ¿Quién sale Llega primero? El que labura El que trabaja Y a la larga El que trabaja Marca la diferencia Del barro Toda la vida fue así El vago Tiene vuelo corto El que trabaja Tiene años De 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 trabajo De mantenerte Porque en toda actividad Es muy difícil Mantener ¿Y cuando no hay jugadores Humberto? Uy Esta es una época brava Esta es una época Porque uno Siempre Siempre está ese debate ¿No? Como nosotros Podemos querer jugar Como el Barcelona Pero si no Tenés los jugadores No Estoy yendo mucho A ver Hay algunos muchachos Que llegan De milagro O la necesidad Mala formación Se está desangrando Mucho En el fútbol argentino Más que nunca Oye Hacés tres goles Y te venden A Italia A Portugal A Berge A España Y es tanta La necesidad De los clubes De vender uno Por lo menos Para Para mantener El presupuesto Pero Y después No repones El gran problema Que hoy hay Es que no No repones No tenés posibilidad De reponer Y traes jugadores Que no están bien De salud O que ya tienen Una trayectoria Que se les termina Y no puedes competir La verdad que no puedes A nivel Club Se hace difícil Competir Cuando Mencionaste El ciclo de Scaloni Hiciste mucho énfasis En el manejo de grupo ¿Consideras que ese fue El principal error De Sampaoli En el 2018? Eso es lo que comentan Pero el factor humano Es fundamental En todos los órdenes Si vos tratás mal A una persona Esa persona Es clave Y más El Tenés que estar En los pequeños detalles Quizás Prestar atención A Al que no Al que no lo pones nunca Y Y mimarlo Porque en cualquier momento Lo utilizás Tenés que ser Oído de todos Hubo muchos casos Que el técnico No ha escuchado Y ha tenido problemas El jugador Hoy Fuera de lo futbolístico Está muy complicada La sociedad Los niños La familia De los chicos Que creen En que se van a salvar Con el chico La presión Que le ejercen Al chico Entonces La prioridad Que cuando Voy a charlas Siempre Expreso que El factor humano Es fundamental Tenés que Escucharlos a todos Y estar predispuesto Porque el día Que no estás predispuesto Lo podés derivar A un colaborador tuyo Pero Es bueno que Que vos Sepas A quien tenés al lado Capaz que Tienes problemas Tienes problemas Familiares Tienes problemas Sentimentales Problemas de salud Es muy complicado Hoy es muy complicado Por eso tenés que Que abarcar Un montón de cosas Como conductor No como técnico Sino como conductor De grupos Y paciencia Si no tenés eso No podés conducir Ningún grupo Y desde tu perspectiva Hay experiencias Hoy en día Y que nos comentaste Que ves mucho fútbol ¿Cuál consideras Que es el mejor Entrenador del fútbol Argentino Hoy en día? Bueno A ver Es difícil Pero Insúa Lo está haciendo bien Con buenos jugadores Porque es mentira Que no tiene buenos jugadores Pero se acomodó De Michelis Viene de vivir Un mundo totalmente Distinto al nuestro Y le va a costar Pero tiene colaboradores Que Que lo están ayudando Hay muchachos Que los admiro Porque La verdad Tenés que ser mago Para dirigir Un equipo De la vieja guardia Oldrata Bárbaro Porque es simple Le llega a los jugadores Es lo que te decía Volvemos al mismo punto Está la incertidumbre De Almirón Qué sé yo Viste Si el isquique Que la verdad Es muy difícil De aceptar Independiente Tenés que estar Mal Para dirigir Independiente Gago Que no se define Y después Bueno Milagro Los que dirigen Equipos Chicos Que el miércoles Sufre ¿Sabes lo que es Dirigir Cuatro partidos Perder dos Empatas uno Ves que no tenés Equipe Que Viene un crucero Y vos tenés un bote Es rezar Ir a la iglesia Todos los días Pero te digo Hay muchachos Que transmiten Y hay otros Que por más Que hayan sido Exjugadores No transmiten Y el que no fue Un exjugador importante Transmite mucho más Que el que fue jugador Por eso A veces Grandes ídolos No triunfaron Como técnico Porque expresaban Querían expresar Una cosa Y no la sabían Transmitir Y después Yo me imagino Que lo he vivido Un jugador Un jugador Bárbaro Que resolvía De una manera Y los que dirige Ahora no Es imposible Que la puedan resolver Te golpeas la cabeza Contra la pared Porque yo lo podía resolver Y ellos no lo pueden resolver Y eso debe ser complicado Para un ídolo Para un Gran jugador Que habrá sido Humberto Y mejor jugador Del fútbol argentino De un jugador argentino Y bueno Mi ídolo era Pastoriza Por Independiente Me encantaba mucho Daniel Willington Estoy hablando De Tallenes Y bueno Después Kempes Que lo pongo En el podio De los cinco Diego Maradona Y Messi Después hubo grandes jugadores A mí me tocó Dirigir Jugadores fantásticos Casualmente Ayer Bueno Uruguayo Cumplí Cumplió año Rubén Paz 64 Yo lo tuve Jugador Rubén era Extraordinario Cómo me tocó Dirigir A Burbu Chaga A Garnero Que se yo A Robo Un montón Tuve unos planteles Realmente Muy buenos Realmente muy buenos Y acá también Cuando vine a Godoy Cruz Habíamos armado Un muy buen equipo Jugaba bien Ese equipo Uno de los mejores Equipos Que jugaba El fútbol En Godoy Cruz De toda la historia Que por un punto Nos quedamos Sin ascender Pero Fue un buen plantel Fue un buen plantel Muy buen plantel Pero bueno Es muy difícil Yo he visto mucho Y veo Y la verdad Cuando un viejo Me discutía En el bar Lo de antes Fue mejor Y le decía Acá viejo Siempre lo mismo Usted Y si hoy Me siento Con un joven Lo de antes Fue mejor Y seguramente Ese joven Cuando sea viejo Va a decir Lo de antes Era mejor Porque Venimos mal No vamos De menor a mayor Venimos de mayor a menor Entonces Ya no hay jugadores Como había antes No se forman Les cuesta Hay otros intereses No hay Quizá no tienen pasión Está la tecnología Que te complica mucho Te complica La tecnología Es fastidioso Nada Entonces Desgraciadamente El viejo Tenía razón Porque yo digo Lo mismo Pucha Con fundamento Porque a mí Me tocó dirigir Equipos Planteles Pero De selección Y si Lo de antes Era mejor ¿Y cuál fue El mejor equipo Que dirigiste De tu perspectiva? Mira A ver Con Racing Logramos La Supercopa El subcampeonato Que no Ojalá Que no Siga Ocurriendo Porque fui el último Que dirige una final Internacional En el año 92 Fue Increíble Un equipo Un equipo grande El Independiente En el 95 Fue muy bueno El Godoy Cruz De acá Fue muy bueno También No, tuve suerte He dirigido Unos equipos ¿Y las juveniles? Las juveniles Buenas La de la 17 Era muy buena Buenos jugadores ¿No? Sí Era un equipo Que Me sentaba A esperar El resultado Bueno Humberto Continuamos con la entrevista Ahora te vamos a Te voy a mencionar Algunas palabras Y quiero que me Me las respondas Con una sola palabra Uh, bueno Sonamos ahí Grande Marcelo Tinelli Bien Lionel Messi Extraordinario Diego Maradona Extraordinario Claudio Chiquitapia Bien Así Bien Va bien Bilardo Grande Menotti Bien Pero bien firme Bien ¿Cuál prefiere? No, Bilardo toda la vida Es mi amigo Mi compadre Aprendí casi todo De él Que no aprendí nada Eh Con Menotti Tengo una relación Muy linda Un buen hombre Es Es un placer Escucharlo Pero Con Carlos Caminé Del 83 Me cambió la vida Me cambió La manera De pensar Del fútbol De la vida Eh Padrino de mi hija La mayor Eh Lo amo Simple Y tratando De hacer un poquito Objetivo Entre Menotti Vilardo Scaloni ¿Cuál considera Que es el mejor Entrenador De toda la historia De Argentina? No, bueno Lejos Vilardo Toda la vida Eh Escaloni Tendrá que seguir Demostrando Para llegar a ser El mejor De la Argentina Pero ¿Qué le falta Seguir compitiendo Y mantenerse Porque Podés lograr Un título Y después Tenés que mantener Vilardo Fue dos finales Del mundo Pequen Bauer Y él Después creo que Otro no hay No, nada que ver No se puede conozco Lo que quieren Comparar No 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 te voy a decir La frase Porque Pero no Vilardo Menotti Y bueno Scaloni Va por buen camino Ahí está Y el mundial 2022 ¿Dónde lo vivió? En Buenos Aires En Buenos Aires Estaba Claro Lo comentaba Para No sé Si estaba En En Canal 26 Claro Sí En Canal Ah Sí Canal Canal 26 Sí Estaba ahí Sí Estaba ahí No No me moví De Buenos Aires El 18 Lo comenté Para Spian 10 puntos La señal Maravillosa Y en el 22 Me quedé ahí En Hacíamos radio Y Y Canal 26 A ver Sí Sí Vimos el último partido En el estudio ¿Qué significó para usted Ver a Argentina Campeón del mundo? Y lindo Porque Yo veí ¿Sabés cuál fue La satisfacción Más grande Que Mis hijas Lo pudieron ver Campeón? Porque ¿Cuánto hace que no? Fue una frustración La del 14 Pero La gente Estaba muy feliz Muy contenta Es una sociedad Muy castigada Nuestra Y Y bueno Yo tranquilo La verdad Me emocioné Por Messi Porque creo El 70% Quería que Argentina Saliera campeón Por él Y Y lo disfruté Tranquilo Pero debo Reconocer que Le queda bien Una estrella Más a la camiseta Le queda bien Hay que mantener ¿No? Hay que hacer Una buena Copa América Una buena eliminatoria Y llegar a la final Otra vez No se pide mucho Es mucho Pero hay que mantener El tema Ustedes pueden llegar A la BBC de Londres Con este programa Pero durás Un programa Y Chao El tema Es mantenerse ahí Y eso es lo que cuesta Mantenerte Y Es una selva Todo Y es una selva De cemento Toda la vida Lo fue Pero ahora Es más Como que hay más animales ¿Viste? O el El monito Se le atreve Al león Y antes No se le atreve Antes esas cosas No pasaban Claro Y bueno Pero bueno Hay que vivir Con eso Pero hay que mantenerse Y va a ser Muy difícil Brasil está enojado Uruguay está enojado Europa está enojada Es bravo Va a ser Va a ser complicado Un Messi Un Messi ya Más Más grande Iba a ser complicado Pero no hay que perder La posibilidad De que De que podemos Volver a estar ahí No han No le veo Que hayan mejorado O que puedan llegar A mejorar Los rivales Pero Este ya Quedó La espina La tienen Y van a ser Todos contra vos Y no es fácil No será fácil Y sacando a Leo ¿Cuál consideras Que fue el Mejor jugador De Argentina En el mundial? O el jugador Más influyente Es la pucha El arquero Un milagro Después Han tenido Rendimientos Excelentes Julián Álvarez Enzo Fernández ¿Te sorprendió? Chicos que no tenían La posibilidad De convocarse Aprovechan La lesión De los que estaban Que a veces Te acomodan Un plantel La lesión Y la suspensión Y en este caso Pasó Pasó eso Di María Había Tres De la vieja guardia Que no podían salir Otamendi Di María Y Messi Esos Por suerte Está grabado Y había que sostenerlos Después rodearlo De De jugadores Que ya habían participado En selecciones juveniles La defensa Del 2011 En Colombia Era Nervo Pesela González Pires Y Tagliafico Dos de cuatro Dos de cuatro O sea Todos Habían tenido Paso de selección Y bueno Van a llegar Con cuatro años Más Con más experiencia Pero Lo bueno sería Que Tienen que sobresalir Donde estén Y Y el otro día Leí que Había preocupación Porque hay muchos Chicos que no No tienen El nivel Que tendría que tener En sus clubes Y eso no es No es fácil Es complicado Pero después Cuando lleguen A la selección Se transforman Y es ahí El aporte Del técnico Del cuerpo técnico Que Que los potencia Es distinto Hay jugadores De selección Y jugadores De equipos Estos chicos Son jugadores De selección Bien Y Humberto Habló Bastante En la entrevista Con respecto A lo que es Arsenal Todo lo que Vivió Lo que significó Para usted Dirigirlo Me gustaría Preguntarle Qué significa Arsenal En su vida Y qué significó En la vida De Julio Y fue Para mi padre Fue el cuarto hijo Y para mí Fue mi tercer hermano Realmente No podría hablar De Arsenal Es como Es como hablar De un hijo De una hija Es impensado Que en la esquina De un barrio En Soler Independencia Se armó un club Íbamos todas las noches Es increíble Las viejas reuniones De comisión directiva Al bufet El robarle El terrón de azúcar Al bufetero Iba y le robaba El terrón de azúcar Que todavía está Méndez Creo que existe La marca O qué sé yo Y Gasteaste ahí Aprendiste a caminar ahí Es mucho Es mucho No tengo palabras Viste que dicen Mi segunda casa No Esa fue mi primera casa Es mi primera casa Y a veces Con el tiempo Te tenés que ir De tu casa Y cuando Quieres volver No te quieren Y ahí Se te empieza A complicar Un poco Las cosas Pero Este Uno siempre Piensa que De una manera Yo cumplí Yo cumplí Cuando me necesitaron Estuve Y bueno Para eso estamos Cuando un ser querido O alguien Que amás Te necesita Tenés que estar Y yo Y yo estuve Y eso es lo que me da Tranquilidad De haber estado Bueno Por cuestiones técnicas No pudimos cerrar este video Pero igualmente Les agradecemos Por haberse prendido Ojo de Panda Los esperamos la próxima No se olviden de suscribirse De darle like De activar la campanita Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chao